Bueno, hoy venimos a acompañar este evento del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente la Dirección de Promoción de Igualdad de Géneros, que viene a visibilizar las tareas de cuidado y tareas domésticas que realizan las mujeres en los hogares. Nos parece sumamente importante visibilizar esas tareas porque son tareas de trabajo no remunerado que realizan las mujeres y lo que viene a mostrar son esas tareas que por ahí le imposibilitan salir a buscar trabajo porque están a cargo de sus hijos o de las tareas de trabajo. Que les imposibilite salir a buscar trabajo también les imposibilita esa independencia económica o esa autonomía económica, y esto me lleva un poco a tu pregunta, que cuando atraviesan situaciones de violencia y no tienen esa autonomía económica, por ahí les impide salir o les es más dificultoso salir de esa situación de violencia. Por eso es importante lo que se presenta hoy, esta campaña que se llama Cuidar Salta, muestre que las tareas de cuidado son trabajo no remunerado y que empezamos a poner en valor las tareas que realizan las mujeres y que se empiecen a distribuir estas tareas que están tanto a cargo de mujeres como de varones y empecemos a tomar conciencia que estas tareas tienen que estar a cargo de ambos, ¿no? Tareas como cocina, lavado, limpieza, muchas más. Tareas como cocina, lavado, limpieza, cuidado de niños y niñas, todo lo que ocurre dentro de la casa y que más adelante terminan construyendo algunas barreras invisibles que cuando por ahí mujeres crecen en su mundo laboral y acceden a cargos jerárquicos o tienen la posibilidad de hacerlo, se considera que por ahí no tienen la posibilidad de dedicarle tanto tiempo porque quizá tienen a cargo también estas tareas y que quizá no le van a posibilitar dedicarle el tiempo que le corresponde porque también tienen a cargo las tareas de cuidado y las tareas domésticas, ¿no? Desde el observatorio, ¿cómo acompañan estas políticas? Nosotras venimos relevando casualmente lo que hoy se presentó esta división del tiempo que le dedican mujeres y varones para poner en énfasis la necesidad de que se generen políticas públicas como por ejemplo lo que planteaban hoy en la presentación de la campaña la distribución de las licencias por maternidad, algo que Salta ya hizo por ejemplo aumentando la licencia por maternidad tanto para varones como para las mujeres esto muestra que no solo las mujeres están a cargo de las tareas de cuidado sino que los varones también y esto desde la política nacional se está pensando en una distribución más equitativa incluso con el objeto de visibilizar que ambos están a cargo de las tareas de cuidado gracias por ver el video y este vídeo se mencionó aquí gracias por ver el video y esto se está dedicado a la INTRO y esto se está dedicado a la la nueva la nueva la nueva Gracias por ver el video.